¡Ay, Dios mío! ¡Bendito mi primo! Este bailecito me despelucó. Bueno, ahora quiero contarles que estoy en el gimnasio. Porque yo dije, de rostro estoy excelente. Y de cuerpo estoy bien, bien jodido, mano. Incluso hay gente que me hace hasta bullying. Me dicen que, ay, la radiografía suya se la sacan hasta con una vela. Pero bueno, cuando yo vine acá al gimnasio por primera vez, ¡Oso! Yo llegué a mi casa, pero cansado, mano. ¡Oso! Me dolían las piernas. Y eso, que solo vine a preguntar cuánto valía la mensualidad. Cuando yo inicié acá, yo inicié de noche, pero me sentía muy mal. Porque las luces se encendían con sensor de movimiento. Y eso a mí no se me prendía, mano. ¡Uy, no, no, no! Pero yo inicié en el día con toda mi rutina. ¡Of! Yo era juicioso. Incluso, lunes pecho, martes pierna, miércoles cola, jueves milanesa y viernes tamal. En estos días el profe, el instructor, incluso llegó y me dijo, ¡Ay, loco, hombre! Yo necesito que mientras usted esté acá en el gimnasio, utilice el tapabocas. Yo le dije, ¡Ah, claro, profe, por lo del virus! Él me dijo, ¡No! Para ver si es esa comedera. ¡Hum, hermano! Pero bueno, lo más aburridor de venir acá al gimnasio es uno venirse solo. En estos días le dije a mi esposa, la María Petunilda Cravalía Larado Coró. Le dije, ¡Mi amor, vamos para el gimnasio! Y ella me dijo, ¡Me estás diciendo gorda! Yo le dije, ¡No, no, no! Mentira, tranquila. Entonces, no vayas. Y me dijo, ¡Ah, me estás diciendo que yo soy una floja! Yo le dije, ¡No, no, no! No es eso, no se preocupe. No, no, yo no estoy diciendo nada. Y me dijo, ¡Ah, me estás diciendo que yo soy una mentirosa! Y yo le dije, ¡Ay, no, tranquilícese! Y me dijo, ¡Ah, estás diciendo que yo soy una histérica! Y yo le dije, ¡No, no, mejor entonces yo me voy solo! Y ella me dijo, ¡Ah, si te vas a ir solo es porque alguien tenés allá! Bueno, y yo para no venirme solo, yo llamé a mi primo, el Brapi Leonardo Rutia Carabalí. Y le dije, ¡Primo! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos para el gimnasio! Y él me dijo, ¡No, yo por allá no voy por problemas de lejanía! Y yo le dije, ¡Ay, cómo así! O sea, que vivís muy lejos para venir hasta acá. Y me dijo, ¡No! Me queda más cerca el refrigerador. Oye, hermano, hay gente que no le gusta hacer ejercicio. Pero lo más importante, después de hacer ejercicio, es uno tomarse todas las proteínas, hermano. Oiga, yo tengo las mías. ¡Ay, yo tengo las mías! Gracias, profe, gracias. Es que las proteínas mías tienen que ser estas, hermano. Hagan ejercicio. Es lo más importante. Gracias. 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 Gracias.